Hola que tal mis amigos, en esta ocasión vamos a mandar unos saluditos para nuestras amigas Luli y Ixta Muchas gracias por tu apoyo a diario A Marta Manríquez hasta Nebraska City Y también para Aide Quintero hasta Arizona Muchas gracias por todo el apoyo Hola que tal mis amigos, aquí estamos en un nuevo video Vamos a calarle 100 dólares en esta máquina A ver que nos da mis amigos Vamos a calarle a 528 la apuesta, a ver que nos da Esta máquina nueva nunca la hemos calado mis amigos en el canal, vamos a ver que hace Se te da algo maquinita No, reviéntate A ver, a ver, revientamos la gama amigos Vámonos Y hagan ruido las canijas Agarramos doble Vamos a 5 dólares con 28 centavos mis amigos la apuesta Vamos a ver que hace aquí, tenemos 10 juegos gratis Deseanos suerte Hijo, eso si es un pantallón Echale maquinita Echate algo bueno Que baje el dragón Vente dragón ¿Dónde anda el dragoncito? Ahí viene No hombre, no te escondas canijo Tiene una pantallota mis amigos esta máquina Échale Vámonos dragón Tenemos 6 juegos gratis todavía ¿Qué te cuesta maquinita? Ahí viene Vámonos Pantalla llena Vámonos ¿Qué te cuesta? Echale Llénate 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 ¿Qué te cuesta? Vámonos Una más para la mini Ahí está la mini de 60 dólares Eso bueno Así me gusta Que no batallen Échale Llénate 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 Me no me enojo Ahí vamos de 164 dólares Vámonos Llénate Vente dragón ¿Qué anda dragón? No cuento uno para el gren Mis amigos Llénate 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 Maquinita ¿Qué te cuesta? Vámonos Un poquito Para atrás Vámonos Vámonos ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Échale maquinita Tres juegos más Mis amigos Ahí estamos Ese dragón ¿Dónde está el dragón? Vámonos No quiere salir el dragón Mis amigos Último Dale dragón Pues todo lo que pagó Mis amigos 180 dólares Vamos a acomodarnos otra vez Amigos Hay que seguirle 528 es una apuesta Si te gusta hacer contenido Suscríbete al canal Es totalmente gratis Mis amigos Vamos a seguirle Vamos Revientate A ver si se revientan Las trenes Amigos Vámonos Hijo de eso Pantalla llena Por favor Llénate Hijo de eso Vámonos En medio En medio Hijo de eso No conecto Amigos 17 dólares Muy buenos Vamos Arreviéndate ¿Qué te cuesta? Échale Maquinita Vamos Arreviéndate A ver si logramos Reventar las trenes Mis amigos ¿Qué le cuesta El dragoncito? ¿Dónde anda el dragón? No te enfríes Maquinita Échate algo Vamos a dar unos tiros De 880 Máximo Cuesta Vámonos Prendete Ahí Máximo Cuesta ¿Qué te cuesta? Échale Dragoncito Échale 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 Vámonos Llénate ¿Qué te cuesta? 36 dólares Muy buenos Ahí Vamos Llénate Hijo de eso Casi llenan las tortugas Vamos Reviéndate Hijo de eso Llénate Llénate Truénate Hijo de eso Reímos Reímos Que se iba a reventar Mis amigos Esa rojita Vamos Reviéndate Como me gustaría verlo Que se revienten En máxima apuesta Mis amigos Bájate dragoncito Vámonos Reviéndate Hijo de eso Si se puede Si se puede Ando contigo Dragon No quiere la canija Le puede reventar Vámonos A 880 Llénate 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 Eso va a estar bueno Amigos Se me hace Vamos Llénate Tortugas Tortugas 192 dólares Vámonos Eso es bueno ¿Qué tiene que ver Más que nada Más que nada Hasta lo hacen Uno cantar Mis amigos Vamos Tener que Báilar 192 dólares Busco Mis amigos Amos Por otra De Claro Que sí Vamos Que se revienten Las Las Ollitas De arriba Mis amigos Las tres Juntas Que tiene Y Qué Lástima Échale Maquinita Vámonos Tú puedes Maquinita ¿Qué te cuesta? Vámonos Ríndate Tú Dice Doble Acción Doble Acción ¿Dónde anda Dragoncito? Échale Maquinita Vamos Reviéndate Las dos Las dos Reina Sí No Ruido Amigos Reviéndate No quiso Las caritas Hijo Tienen Tienen que Reventarse Amigos Vámonos Reviéndase Tú Pues No quiso La canija No ¿Qué te cuesta Maquinita? Ahora tú Vámonos Hijo No te No te enfríes No seas mala Llénate 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 Cien dólares Hijo Hijo Siendo Larbucos Ahí ¿Qué le costaba Llenarse La canija? Vamos Llénate Hijo 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 Vamos Tortuguitas Que se hubiera Llenado Enterita Vamos Reviéndate Vámonos Hijo Hijo No más hizo como que se quería reventar esa azulita, mis amigos. Ándale, rojita, ya te toca. Sí se puede. Sí se puede. Reviéntate, canija. ¿Qué te cuesta? Te va a costar unos cuantos dolaritos nomás. Échale, maquinita. Demuéstrame tus poderes. Llénate de tortugas de tortugas. Ándale, qué hueso. Vámonos. Llénate, llénate. Pantalla llena, pantalla llena. Ay, párate. Eso está bueno, amigos. Vámonos. Pantalla llena. Pantalla llena. 70 dólares. Hijo, eso nos pagó las peores, amigos. Hijo, eso. Hombre, maquinita. ¿Qué te cuesta llenarte de algo bueno? Dale, dragón. Y es hora que te revientes esas bollitas, ¿eh? ¿Qué te cuesta? Nos ha puesto bueno susto esta máquina, amigos. Máximo ha puesto 80. ¿Qué le cuesta pagar algo bueno? Hijo, eso. Último tiro, amigos, ahí. Vamos a calar el otro 100, amigos. A ver qué. A ver qué hace esta maquinita, porque... Nos está dejando picados ahí. A ver si le podemos dejar que se reviente la canija. Échale, maquinita. Te muestro que sí puedes. Bueno, vamos a calar unos tiros a 528, amigos. A ver si ahí quiere pagar. Échale, maquinita. Reviéndate. Vamos, reviéndate. ¿Qué te cuesta, maquinita? Síguele, síguele. Hijo de su. Venga contigo, maquinita. Vámonos a máxima, pues, otra vez. Ok, mis amigos, aquí le quedamos ya lo suficiente. Vamos a darle otros tiros a 528. Y ahí no nos da ahí nada, pues. Reviéndate en el último. Vamos a 264. Ok, mis amigos. Aquí le quedamos 200. No quiso dar nada a la canija. Bueno, vamos a nuestro próximo video, mis amigos. Que tengan un excelente día. Y gracias por el apoyo, mis amigos. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Aquí estamos en un nuevo video. Vamos a jugar esta máquina de Happy Improved, mis amigos. ¿Acaláles 100 dólares? Vamos a calarles de denominación de un dólar, mis amigos. Ah, 5 dólares la apuesta. Vamos a ver cómo soporta este budito. 3 más. Necesitamos 6 moneditas o 3 joyitas. Vamos. 3. Vamos. 2 más. Hijo de su. Ahí están, ahí están. No se mira el movimiento ahí. Amancana le da 5 centavos. 3.75 de la apuesta. 4.75 de la apuesta. Echale bodita. Vamos, tres más. Esas estaban muy buenas. Una casiera de 200. Para tú no y esta locura. ¿Te cuesta, bodita? Echale bodita. Una más, una más. Ahí está. Agarramos los bonos. Cinco centavos, tres motel de cinco. Bueno, los últimos tiros ya nos quedan nueve dólares. Bueno, andamos con todo. Echale bodita. ¿Bonos o no bonos? Yo estoy muy bueno, Buda. ¿Qué onda contigo, Buda? Seis moneditas nomás. ¿Qué te cuesta? Vamos a ganar. Una más. Hijo de si. La última oportunidad, a ver qué paga, mis amigos. Echale Buda. Vamos, una más. Ahí está. En el último tiro, agarramos los bonos. Vamos a ver qué más nos da, mis amigos. Vamos a ver qué más nos da, mis amigos. Esas son las pruebas, pobrecidas por las que estamos buscando, mis amigos. Vamos a ver qué más nos da. Ahí pasó la mayor. Pasó la mayor en la esquina, mis señoras. Chala. Lo que sea. No es todo tan mal. Pagó 79 dólares. Fue poco, pero vamos a seguir lo que sea el primero de muchos bonos. Vamos, tres más. Vamos a ver qué más nos da. Ahí andan, ahí andan. Vamos a calarle dos centavos, tres dólares. Vamos, cuatro más. Faltaron tres. Una de mí, pues. Casi, casi. Ese budista parecía uno de los macetistas, de los cantaritos, mis amigas. Vamos, vamos. Vamos, tres más. Vamos, tres más. Acala, le doy un centavo Máxima apuesta, cinco dólares Echale maquinita Último tiro, mis amigos Solo la última, ¿qué te cuesta? Nada Bueno Vamos a calar otro cien, mis amigos Ahora sí Vamos a calarle un dólar, cinco dólares la apuesta A ver si agarramos algo ahí Yota los bonos ahí Yale Tres más Una Vamos a calar diez centavos a cinco dólares la apuesta Vamos, tres más Dale, dos más Ahí se quedó arriba, mis amigos Cinco centavos, tres setenta y cinco Vamos, tres Una más No te puede dar esta uva No te puede dar esta uva A ver si dejemos que se active la canija Yo te lo juego gratis Vámonos Vamos a calarnos tiros a dos cincuenta Bueno, vamos a calar diez centavos a dos cincuenta Vamos a calar diez centavos a dos cincuenta Ok, mis amigos Aquí le calamos doscientos No nos quiso dar nada Ahí nos vemos en nuestro próximo video Que tengan excelente día, mis amigos Vamos a calar diez centavos a dos cincuenta Vamos a calar diez centavos a dos cincuenta